Esta semana en Videocontrol Internacional, Danilo Parra y JG recorren las calles de Guayaquil, Ecuador. Jardín, comina como come Danilo Parra. Esto es en las calles de Guayaquil. Vengan y disfruten. Aquí está. Además, los detalles de su nuevo tema promocional. Videocontrol Internacional, este domingo a las 20 horas por Oromar Televisión.